en Santiago y después repiten enfrentamientos contra ambos conjuntos, lunes y martes. Aquí nos vamos a la primera parte del cuarto episodio, vienen Pedro Ciriaco, Jimmy Paredes y Taylor Mutter a batear por los leones y las sirenas. Más de una emoción te invita a seguir el partido con la narración de Santana Martínez. Estaba de Pedro Ciriaco, antesalista, bateador presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Tiene un strike. Lo poncharon en el primero al veterano Pedro Ciriaco. Faul atrás, tiene dos. Tómate este faul, tómate la pena. Evita el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Confía en tu salud y la de tu familia, aérez y humano, tan humano como tú. Vino de los toros a los leones, cero bola dos strikes. No bailo con swing, con un slider enterrado, primero. Si no te quieres ponchar tu factura, debes pagar. Es de norte, la energía que nos mueve. Gatorade, la revina deportiva oficial de Águilas Ibaeñas. Con Gatorade llegas más lejos. Disfruta la evolución de nuestra pasión junto a Brugal XB. Brugal, la perfección del dron. Me hicieron curva ahora de Ramf y Casimiro que con tres lanzamientos.